Shalom Haverim, nos aprestamos a compartir el estudio de Al-Ajot, correspondiente de acuerdo al orden del Jokla Israel, al segundo día de Parashat Yitro. Y en este caso nos toca estudiar acerca de Al-Ajot relativas a Kriyachma. Kriyachma es la parte fundamental, la columna vertebral de la Tfilah del Yehudí, de la plegaria de un Yehudí, desde el momento en que implica las siguientes cosas. Vamos a hacer una brevísima introducción. Se trata de un ordenamiento de tres Parashiot, que son Shmai Israel, Ayem Elokeinu, Ayem Ejad, y luego la Parashat que empieza con Be'ahabta, de Ahabta de Tayem Elokeha y Amarasa, Ayem Tu Elokim, luego la Parashat, Be'ahayim Shamoah, que establece la lógica y la mecánica del cumplimiento de Mitzvot, y de qué va a suceder a partir de las opciones vitales que tomemos con conocimiento de causa y con conocimiento de consecuencia, de qué modo vamos a traer sobre nosotros bendición y de qué modo todo lo contrario. Y por fin, Parashat Tzitzit, Bayomer Hashem el Moshe, Daber el Bnei Israel, Be'asulahem Tzitzit, Alkanfei Bigdehem, etc. Baydaber Hashem el Moshe, Lehemor, en realidad. La Parashat donde se nos indica que debemos cumplir con la mitzvah de tener una prenda con Tzitzit. Caramba, estamos con un problema técnico aquí. Ahora está bien. En esa Parashat nos vamos a encontrar con la mitzvah fundamental de usar los Tzitzit, los flecos anudados de modo muy específico en las puntas de una prenda de cuatro extremos. Y vamos a aprender que la esencia de Parashat Tzitzit es primero que nada recordar Yetziat Mitzrayim, recordar la geulah y en segunda instancia recordar todas las mitzvot, tenerlas presentes todo el tiempo y prevenirnos de lo que pueda atacar nuestra voluntad de modo que sabotee nuestro cumplimiento de mitzvot. De tal modo nos encontramos que Kriyachma funciona en el ordenamiento siguiente. Empieza por la asunción de Ol Malhuchamayim, empieza por la asunción de que Hashem el creador y amo de la creación es uno solo, continúa por la asunción de Ol Mitzvot, del yugo de las mitzvot, o sea, la aceptación de un código de leyes, de un código de conexiones y desconexiones de energía a cuyo otra vez nos vamos a ocupar de la enmienda de nuestra alma en esta vida y por las cuales nos vamos a regir en todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra habla. Del mismo modo, para quien se sombre de algo así, del mismo modo en que en realidad nos vemos obligados por el contexto social, a aceptar sobre nosotros, por ejemplo, en cualquier país del mundo, a jurar fidelidad a una constitución que se compone de leyes azarosas hechas por hombres de acuerdo a conveniencias ignotas modificadas al antojo de otros hombres y nosotros nos comprometemos con fuerza del juramento a respetar dichas leyes, del mismo modo, vaya si no merece que nos comprometamos con fuerza del juramento de testimonio primero y de aceptación con fuerza del juramento las leyes del creador del mundo las leyes del amo de todo lo que hay las leyes del único verdadero poder trascendental que hay sobre toda la creación y en tercer término nos aseguramos en la tercer para allá de Kriyachmá en la última parte nos aseguramos de recordar siempre Yetziyat Mitzrayim de evocar como decíamos siempre Yetziyat Mitzrayim lo cual implica tener presentes primero los milagros que hace Akadosh Baruj Hu cuando nos disponemos al camino de la redención y en segundo término evocar permanentemente la redención para atraerla sobre nosotros Yetziyat Mitzrayim ha de ser el paradigma por el cual se dirige nuestra propia realidad hoy cuando aspiramos y suplicamos una verdadera y completa redención entonces nos encontramos estudiando las alajot relativas a Kriyachmá y así nos dice hoy el jokle Israel dos veces por día hay que leer Kriyachmá en la noche y en la mañana porque está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 que lo leerás y cuando te acuestas cuando estás acostado y cuando te levantas cuando estás levantado o sea primero que nada en el horario en que los hombres acostumbran estar acostados que es los hombres acostumbran a estar levantados que es de día la segunda alajah nos dice y que es lo que uno debe leer son tres fragmentos que se corresponden con el siguiente detalle Shmá luego Vayayim Shamoah y luego Vayomer y se lee esas tres parashiot y se antepone la parashah de Shmá Israel porque hay en ella la unión del nombre vemos que tenemos el nombre Hashem y el nombre Eloquim presentes allí y el trabajo mental espiritual que hacemos al decir ambos nombres es unirlos fusionarlos fusionar Midat Hesed con Midat Hadin fusionar la derecha con la izquierda y fusionar lo alto con lo bajo por vía de elevar lo bajo hacia lo alto entonces dice que makdimim likrot parashat Shmá se lee antes parashat Shmá que parashat veayim Shamoah porque en ella hay yjud Hashem porque en ella se une el nombre veahabató y el amor que le debemos vetalmudó y el estudio de las leyes de las mitzvot el estudio de la Torah todo eso está en la primer parashat Sheshwá Ikar Hagadol Yakol Taluibo que este es el fundamento principal del que depende todo el estudio de la Torah ahora hallamos también que dice Rabí Joshua Ben Korjá intentando simplificar en Masejet Brajot en el Tratado de Brajot del Talmud Babli en el capítulo 2 en la Mishnah Bet en la segunda Mishnah dice Lama Kadmá Shmá le veayim Shamoah porque parashat Shmá que es la primera se antepone a veayim Shamoah que es la segunda porque en la primera en parashat Shmá como dijimos se recibe uno acepta ol mal Shamoah uno acepta el yugo del reinado de los cielos que implica no aceptar ningún otro yugo y ninguna otra servidumbre por debajo pero uno si acepta la servidumbre el yugo el dominio el poder del absoluto del creador y amo de todo lo que hay y en la segunda uno acepta el yugo de las mitzvot uno acepta las 613 leyes por las cuales vamos a regir nuestras vidas y dice Rabí Yehoshua Ben Korjah que no estaría bien que uno primero acepte las mitzvot como por obligación contra la voluntad de uno si uno no primero aceptó no solo el poder del creador sino amar al creador como decimos en parashat veahabta en la primera veahabta et hayem el queja que significa muchas cosas pero también en principio significa con todo lo que tienes con todo lo que tú eres de tal modo el orden de las parashat viene en ese sentido primero vas a aceptar el poder supremo y vas a aceptar amarlo después después vas a aceptar las leyes solo después que el poder te es amable tú juras la constitución y en tercer término pones ante tus ojos el horizonte de Yetziyat Mitzrayim evocas Yetziyat Mitzrayim en parashat tzitzit para convocar una redención no menos milagrosa que esa a tus propios días entonces y sigue diciendo entonces el jocle Israel de Ahareha y luego de parashat Shmah de la primera de Hayayim Shamoah que es Sheyesh Batzibuy Al Zejirat She'Arkol HaMitzvot en la que hay una orden de evocar todas las otras Mitzvot y en la que está previsto como decíamos la consecuencia del cumplimiento de las Mitzvot y la consecuencia de abstenerse de las Mitzvot Dejarkach parashat tzitzit y luego por fin parashat tzitzit She'Gam Hiyesh Batzibuy Zejirat Kol HaMitzvot que también ella aparte de ordenar la evocación de Yetziat Mitzrayim incluye una evocación de todas las Mitzvot y incluye una evocación más que una evocación incluye la orden de abstenernos de lo que nos va a llevar a transgredir las Mitzvot cuando dice y no sigáis detrás detrás de vuestros ojos y vuestros corazones o sea detrás de las apariencias y detrás de los sentimientos de los afectos que pueden ser espontáneos y pueden confundirnos porque vosotros os prostituís por ellos más claro no podría ser entonces esto implica la prevención también respecto de todo lo que pueda aislarnos del camino correcto y pasamos a la tercera halajah entonces que dice así la segunda fue la del orden de las parashiot la tercera dice aún cuando la mitzvá de usar tzitzit no es obligación no es su tiempo la noche porque hay una mitzvá de ver los tzitzit y como de noche está naturalmente oscuro entonces la mitzvá de los tzitzit no no tiene no rige durante la noche aún así acostumbramos utilizar tzitzit tanto de día como de noche porque las prevenciones que necesitamos nosotros en nuestra generación son mucho más severas que en las generaciones en las que había los grandes sabios y porque en los hechos nosotros disponemos de luz en la noche Baruj Hashem tal como en el día de modo que tenemos capacidad de ver los tzitzit en la noche también de todos modos a los efectos de la halajah primaria nos dice afalpishayin mitzvá tzitzit no heget balaila aún cuando la mitzvá de los tzitzit no rige durante la noche korin otá balaila la parasha que habla de ella que está incluida en Kriyat Shmá si se lee también en Kriyat Shmá de la noche porque ella incluye la evocación de Yetziat Mitzrayim como decíamos y la mitzvá de evocar Yetziat Mitzrayim y la mitzvá de evocar Yetziat Mitzrayim es tanto de día como de noche o sea hay una mitzvá de recordar Yetziat Mitzrayim de día y hay una mitzvá de recordar Yetziat Mitzrayim por la noche tal como está escrito en la Torah que dice Selemán Tizkor Tizkor Tiyom Tzacham Eretz Mitzrayim Kolime Hayeha es para que para que recuerdes para que evoques el día de la salida de Mitzrayim el día de tu salida de Mitzrayim todos los días de tu vida y ahí estudian nuestro Jajamim y eso lo leemos siempre en la en la Hagadá de Pesach que los días de tu vida se refiere a los días y cuando acentúa y dice todos los días de tu vida todos hace referencia a las noches también de modo que la mitzvá de Evokar y Tziat Mitzrayim es tanto de día como de noche y la lectura de estas tres parashiot de corrido y en este orden es lo que llamamos Kriyat Shmá o la lectura del Shemá ahora la lectura del Shemá hay incluidos muchísimos secretos podríamos hablar probablemente días de corrido acerca de Kriyat Shmá recurriendo a todas las fuentes del Talmud y del Midrash y de la Kabbalah y no agotaríamos su sentido de todos modos para hacer un resumen muy muy básico vamos a decir algunos pequeñísimos datos acerca de el trabajo de Kriyat Shmá para empezar como ya aclaramos Kriyat Shmá incluye las tres etapas básicas fundacionales de nuestro camino como Yehudim de nuestro Tikún de la enmienda que debemos hacer sobre nosotros mismos para incidir con ella sobre la enmienda del mundo en primer término incluye la asunción de que el creador es uno y único e incluye la relación de amor la relación fundacional de amor entre nosotros sus criaturas y el nuestro creador incluye ese intercambio íntimo que hace que nos relacionemos con el y podamos situarnos por encima de lo que se llaman leyes de la naturaleza porque cuando pendemos directamente del gesed del creador cuando estamos unidos a la fuente de todo bien las leyes de la naturaleza no rigen para nosotros de modo absoluto no son inquebrantables para nosotros y lo que es un milagro inverosímil para quien vive sujeto a las leyes de la naturaleza se convierte para nosotros en algo que es el camino es el modo en que realmente ocurren las cosas estuvimos hablando largamente de eso en nuestra clase pasada de Zohar y en la anterior y dice el Midrash Tanjuma en Pershat Kedoshim Lotehe Kriyatshma Kalabe Aineha no sea no tomes con liviandad el tema de Kriyatshma Mipnesh Yeshva Remachte Ybot porque hay en Kriyatshma 248 palabras Keminyan Eyvarim Sheva Adam que es el número de el número de órganos que hay en el cuerpo humano es interesante señalar hay una discusión en Lagmará sobre esto acerca de que en realidad no hay 248 palabras en Kriyatshma hay 245 ahora que es lo que sucede el modo en que está armada Kriyatshma para su lectura para nuestro trabajo con ella incluye que cuando hacemos Tefilah cuando elevamos nuestra plegaria en un Minyan que es el modo el modo mejor de hacerlo el modo más raúy el modo más digno y correcto y adecuado al hecho de estar presentándonos en el Palacio del Rey ante la Corte Real al hacer Tefilah el hecho es que si hacemos Tefilah en un Minyan entonces en una congregación las tres últimas palabras que son Ayem Elokei verdad no hay no hay algo más que agregar no hay nada que pueda estar en el rango de esta expresión que Ayem Elokei Jem él es la verdad estas tres palabras se repiten con el Hadan de modo que se suman tres vocablos tres morfemas más a los 245 de Kriyatshma y cuando uno hace Tefilah solo por cualquier razón que sea que le toque en Kriyatshma al inicio del Kriyatshma se agregan tres vocablos que son Kel Melech Neemán que son una suerte de dedicatoria previa de puesta en sintonía con lo que vamos a decir a continuación y con estas tres vocablos con estas tres morfemas también llegamos a la cuenta de 248 y explica explica Rabinahman y explica el Mejilta en Parashat Beshalaj que quien hace Kriyatshma quien 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 pronuncia Kriyatshma poniendo especial atención en la pronunciación correcta de las palabras y poniendo especial atención en el sentido en el significado de las palabras que está diciendo cada una de estas palabras tiene rige tiene tiene relación con uno de los 248 órganos del cuerpo humano de tal modo que cada una de estas palabras incide sobre la salud de dicho órgano del cuerpo humano esto se complementa con lo que hemos aprendido que las mitzvot hace las mitzvot de acción que tenemos también son 248 y 365 son las de abstención de modo que juntas suman las 613 pero las mitzvot de acción que son conexiones que debemos hacer también son 248 y también cada una de ellas tiene posibilidad de incidir sobre la salud y el desempeño de un órgano especial específico de nuestro cuerpo fuera de eso en estas tres parxiot encontramos 18 evocaciones de un nombre de Hashem en algunos casos el nombre de cuatro letras Hashem el Shem como lo llamamos en otros casos el nombre Eloquim estas 18 evocaciones enseñan nuestros sabios en la Agadá en el Midrash Agadá que estas 18 evocaciones se corresponden con los las 18 vértebras que componen la columna la columna vertebral y cervical del hombre de modo tal que hacen las veces estas 18 dentro de una pronunciación de una tfilá que incluye un vocablo por cada uno de los órganos del cuerpo humano hay allí dentro también una palabra una evocación de nombre de Hashem por cada una de las vértebras que componen en conjunto dentro de desde el inicio hasta el final de Kriyachmá un Tikún una enmienda de toda la columna vertebral física y espiritual del hombre vamos a agregar también que es especialmente importante no antes de eso vamos a agregar el último plano de secretos que vamos a decir al respecto en este instante que es que en los primeros dos psukim de Kriyachmá hay 49 letras y estas 49 letras se corresponden con dos cosas distintas dice el Gaon Mibilna en el libro Yad Eliyahu que en un momento que está explicando la relación entre el horario de el horario en que se debe decir Kriyachmá por la noche en su relación con el horario en que los Kohanim en el Beita Mikdash pueden empezar a comer la trumá después de haber concurrido a la Mikve y está comentando una discusión que se da en Masejet Brajot Enzel dice que hay 49 letras entonces en estos primeros dos psukim de Kriyachmá y que Elihud la unión de los nombres que se produce en Kriyachmá tiene el valor de una letra 50 y que estas 49 que dan lugar a las 50 porque nosotros decimos Yem Elo Kain Uvayem y estamos aludiendo a tres nombres a tres columnas tres nombres sagrados que son tres columnas dos de los cuales son en realidad del mismo nombre y decimos como conclusión y como síntesis Ejad uno entonces dice ahí el Gaon Mibilna que estas 49 letras hacen referencia a las 49 Sha'areitum'a a las 49 pórticos o niveles de la profanidad de la impureza a que habíamos decaído cuando Akadosh Barujunos sacó de Mitzrayim y nos redimos y a sus simétricos los 49 pórticos de la sacralidad que debemos edificar que debemos atravesar que debemos enmendar para el Etaquén para producir la enmienda a aquellos 49 pórticos de la profanidad o de la impureza a que habíamos arribado y dice entonces el Groh que ese Ijud esa unión que hacemos de los nombres de la arriba con el abajo de la derecha con la izquierda en estos dos primeros psukim de Kriyachma eso es el Shaara Hamishim es el pórtico número 50 de la sacralidad al que debemos tender y que realmente ese es el Tikun de Shamaim Baharetz cuando nosotros nos ocupamos de que la tierra se enmiende el mundo material se enmiende o la porción que nos toca del mismo se enmiende y eso se contagia en derredor en círculos concéntricos de modo que pueda reconectarse con la fuente de la luz y por consiguiente seamos redimidos de la oscuridad lo que estamos haciendo es llevar a la tierra hasta ese último pórtico en el cual se va a unir a lo sagrado y todo volverá a ser uno y vamos a estar en tiempos de Geula que ocurra pronto y nos agrega Rabinahman Mibreslev que estos dos psukim que se componen de 49 letras también cada una de estas letras se corresponde con una letra de los nombres de las doce tribus de Israel de las doce tribus enumeradas del modo siguiente Reuven Shimon Levi Yehudai Sashar Zbulun Dan Naftali Gad Asher Yosef Bin Yemin estas doce tribus enunciadas así se componen también en total de 49 letras y al ser 49 letras cada una de las letras de Shema Yisrael Hashem Elokein Hashem Ejad Baruch Shem Kvod Mal Jutole Aulam Baed con que comienza Kriyachma se va a venir a Letaken a enmendar a producir el Tikun correspondiente a una de las letras de los nombres de las doce tribus de Israel que sumados al Kadosh Baruj Hu son esa unión de trece el número de Had uno vale trece igual que la palabra Ahabá amor en Gematria y por consiguiente las doce tribus de Israel en el momento de la Geulá en el momento de Kibbutz Galviot se tienen que unir nuevamente porque recién en ese momento cuando las doce tribus de Israel están nuevamente reunidas en el en la tierra sagrada es posible la Geulá completa por fin la última halajá que vamos a ver por el shiur de hoy dice quien se dispone a leer Kriyachma entonces cuando termina el primer versículo el primer pasuk Shema Yisrael Hashem Elokein Hashem Echad dice en un susurro en voz muy baja Baruch Shem Kebod Malchuto Le'aulam Baed bendito el nombre de la gloria de su reinado por todo el tiempo del mundo y todo el tiempo en que haya testigo en que haya testimonio y en una segunda lectura por todo el tiempo de este mundo y hasta el mundo por venir Bejoser entonces vuelve a alzar la voz y lee Behabda de Tayem Elokeha y toda la primer para allá la segunda y la tercera hasta que completa Kriyachma Haberim sea voluntad de Hashem que aunque sea con esta mínima introducción a la importancia y a la salajot de Kriyachma baste para llamarnos a todos hacia un cumplimiento mucho más esmerado de esta mitzvá cada mañana y cada atardecer cada noche y que a través de ello consigamos nueva fuerza y nueva brajá cada uno en su vida para todos sus mejores propósitos sagrados y todos juntos para el clal Israel y para el mundo entero Kenia Hiratzon Amén Kenia Hiratzon